Están reconociendo como una latina influencer y pues son momentos como estos que digo, es todo lo que he pasado, todo lo que he vivido, vale la pena por esos momentos, estos donde puedo venir a contar mi historia, a contar lo que he vivido y poder inspirar a otras mujeres. Chiqui Rivera fue reconocida como mujer latina influyente durante el evento que organizó Hispanic Lifestyle. Ahí le preguntamos cómo andaba de su corazoncito, ya que la vimos muy bien acompañada por Lorenzo Méndez. Mi corazón está muy bien, mi corazón está bien, ahorita como que viendo qué onda, qué va a pasar, es que es difícil, es difícil, a veces estás bien con la pareja, a veces no, a veces te cae muy mal, a veces like, o sea, y me preguntan por Lorenzo, obviamente, pero siempre está aquí para apoyarme, de hecho por aquí anda, siempre me está apoyando y estoy muy agradecida con él. Y como hace unos días, Claudia Galván, expareja de Lorenzo, volvió a remeter contra él posteando en sus redes sociales que no está al corriente con los pagos de la manutención de sus hijas, le preguntamos si ya había hablado con ella. ¿Sabes? Con Claudia no he hablado con ella, no he hablado con ella, espero que esté bien, yo la verdad no me gusta meterme en eso porque son cosas de ellos, yo nomás quiero que estén bien las niñas, las niñas me preocupan. Y mientras Lorenzo tiene las llaves de su corazón, hoy a Chiqui le van a entregar las llaves de Huntington Park. A mí me encanta la ciudad de Huntington Park, crecí ahí, el papá de los niños Juan López, su familia todavía vive ahí, me pasé muchos fines de semanas ahí con ellos. Y aunque Chiqui no quiso hablar de sus recientes problemas con sus primas, hijas de Lupillo, al mismo tiempo que ella nos daba estas declaraciones, su prima Yana posteaba este video, donde le advertía a la hija de Jenny Rivera que le puso una orden de restricción y que justamente será notificada de esta cuando le entreguen las llaves hoy. Aquí me dieron el restraining order contra Chiquis, ok, aquí está, aquí está, I have all the evidence here, tengo todo aquí.